Rubén Costa se ha manifestado a favor de un debate entre todos los candidatos a la gobernación. Conoce mi espíritu democrático, siempre, en todas las campañas que han habido, es bueno debatir, es bueno escuchar propuestas también de otros candidatos. Y yo sí, lo único que creo que por ese mismo espíritu democrático, tenemos que tener la amplitud para que todos tengan las mismas oportunidades. Todos tengamos las mismas oportunidades, todos los candidatos podamos sentarnos, tener el tiempo correcto, marcar la regla y sobre todo que haya una conducción de parte de la Asociación de la Presa Nacional o buscar el escenario adecuado para que la gente pueda en un plan de un debate de ideas.